¡Drinkers! Hoy nos vamos con la preparación de un cóctel que te aseguro te va a encantar. Es un cóctel donde combinamos el sabor de la manzana menonita con el toque picante de un vodka de tamarindo. Quédate porque hoy te muestro el paso a paso de cómo elaboramos el cóctel manzanita salvaje aquí en Drinkeando. Te comparto los ingredientes que vamos a utilizar para preparar este delicioso cóctel. Comenzamos con la base alcohólica que es el vodka spicy de tamarindo, jarabe de manzana verde, chilito en polvo, jugo de manzana menonita y limón. Comenzamos nuestra preparación. Para servir este cóctel vamos a utilizar un vaso corto, el cual vamos a escarchar con chilito en polvo. Y pues ya te la sabes, vamos a bordear con limón media luna de nuestro vaso y parte de la pared externa de nuestra cristalería y lo llevamos directamente al chilito en polvo. ¡Listo! Ahora vamos a proceder con la preparación de nuestro cóctel. Para eso vamos a hacer uso de un vaso mezclador. Y lo primero que vamos a hacer es colocar una onza y media del vodka de tamarindo. Seguimos con una onza del jarabe de manzana verde. Exprimimos el jugo de medio limón. Y vamos a verter dos onzas de esta cajita de juguito de manzana menonita. Colocamos hielo y procedemos a shakkear. ¡Listo! Vamos a servir nuestra mezcla en nuestro vaso corto previamente escarchado. Pero antes le colocamos hielo hasta el tope. Y servimos. Y de garnish le vamos a colocar un abanico de láminas de manzana verde. ¡Y listo amigos! Ahí tenemos el delicioso cóctel manzanita salvaje. Bien fácil, ¿verdad? ¡Salud! Drinkers, espero que les haya gustado esta receta. Te invitamos a que la prepares y la disfrutes. Recuerda beber responsablemente y sobre todo, disfruta el momento. Regálanos un like, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video, YouTube te avise. Si preparas este cóctel, déjanos tu comentario y cuéntanos que te pareció. Como siempre amigos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que seguimos... ¡Drinkeando!